Ok, un saludo allá a la Andresa, a toda esa gente, que tengan una feliz Navidad y un pronto año nuevo, y que cada cucharada de arroz que se lleven a la boca, que piense que una dominicana está pensando en eso, que lo amo a todos, de todo corazón, lo quiero mucho, un beso para todos.